Hola mis amigos de Experimenta TV, gracias por visitarnos, recuerda suscribirte y pues bueno, hoy es tendencia y estamos platicando hace rato acerca sobre este evento que fue muy importante para los gameplays, hablando de Ari Grand Place y Paracetamol, que esta lucha que se llevó a cabo, en donde pues ya incluyeron ahí hasta personajes muy famosos, hasta el canelo, etc, etc. La verdad, sinceramente creo que fue demasiado lejos ya esta parte de los videojuegos, pues con respecto a ellos, porque pues es que no creo que sea suficientemente el juego como para que todavía lo lleven a la realidad, pero bueno, 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 según ustedes espero que pues si les haya llamado la atención, que lo hayan visto de forma deportiva como cualquier otro evento, Y si no, pues bueno, ahí están las imágenes a través de diferentes redes sociales, en donde pueden ver esta velada del año, como así lo llamaron, ya están en contacto, obviamente pues la que ganó por casi casi unanimidad fue Ari Gameplay, así que pues veamos a ver qué más va a pasar más adelante con todos estos eventos. En mi opinión creo que fue demasiado, pero bueno, es diversión y parte de entretenimiento sano, creo yo, hasta un cierto punto, entonces pues espero que les guste. Suscríbanse, denos un like y comparte, recuerda, no olvides que vamos a estar platicando y subiendo más videos acerca de algunos juguetes muy interesantes, entre otras cosas. Bye!